Manny 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 Manny, Manny Si te quieres por el pincón divertir cómprame un poco rochitón de Manny Ay, que calentico y rico está ya no se puede pedir más Ay, caserita no me deja ir porque después te vas a arrepentir y vas a muy tarde ya Manny, Manny Manny Caserita no se acuesten a dormir sin cómprame un poco rochitón de Manny Cuando la calle es soledad casera de mi corazón Manny 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 Que esta noche no voy a poder dormir sin cómprame un poco rochitón de Manny Ay, ay, me voy Me voy, me voy Manny 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 Manny